Esther Valderas, para hechos, hasta un minuto. Sí, este, bueno, ¿qué se puede decir de una senadora a la cual le tienen que escribir los discursos, porque no, para poder defender a la que es propietaria, porque ella es suplente? Entonces, ella nada más navega sin hacer nada. Ahí está, que los mexicanos y las mexicanas nos juzguen, a ella y a mí, ¿cuáles han sido sus propuestas? Ninguna. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Rocío Nale no le autoriza, y mientras Rocío Nale no le autorice a hacer ningún trabajo legislativo, ella no va a hacer nada. Y va a acabar este sexenio siendo la sombra de Rocío Nale. ¿Es cuánto? No va a acabar. No va a acabar. ¡Gracias!